Y aquí están los astros de la turquía ¡Echale! Tengo un corazón aventurero De cosas, del amor, soy el primero Porque voy de flor en flor, como el viento libre soy Yo soy como un picaflor, sembrando amor Porque voy de flor en flor, como el viento libre soy Yo soy como un picaflor, sembrando amor Aventurero corazón, siempre jugando al amor Tú no sabes querer de verdad, no sabes amar Aventurero corazón, siempre jugando al amor Tú no sabes querer de verdad, no sabes amar Tú no sabes querer de verdad, no sabes amar Ajá El mellizo, Orlando Ese chancho Abra, paso, caramba Astros, astros ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Tengo un corazón aventurero De cosas, del amor, soy el primero Porque voy de flor en flor, como el viento libre soy Yo soy como un picaflor, sembrando amor Porque voy de flor en flor, como el viento libre soy Yo soy como un picaflor, sembrando amor Aventurero corazón, siempre jugando al amor Tú no sabes querer de verdad, no sabes amar Tú no sabes querer de verdad, no sabes amar Tú no sabes querer de verdad, no sabes amar Somos los astros Somos los astros, para que tú Y Andoanet Los eróticos serruchos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!